Hubo una concentración en el mercado cooperativo de Guaymallén, en la feria de Guaymallén para pedir celeridad en el caso de Emilio Jiménez. Un crimen y un pedido de justicia que continúa. Ya está Marisol Venegas aquí en el estudio para presentarnos este tema. Marisol, bienvenida. Hola Marisol. Hola, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Algunos familiares, varios amigos y compañeros de trabajo se reunieron ahí en el ingreso del mercado cooperativo de Guaymallén para reclamar justicia por el crimen de Emilio Jiménez. Bueno, como todos sabemos a Emilio lo asesinaron el 15 de septiembre pasado cuando en Calles Quintana y Jorge Newbery del departamento de Guaymallén lo encerraron delincuentes con unos vehículos. Él intentó escapar, no pudo, finalmente recibió un disparo en el tórax que le provocó la muerte. Por este caso hay dos personas detenidas, Cristian Rivero y Ángel Fredes, y cinco prófugos, Gustavo Rivero, Ricardo Andrada, Juan Andrada, Walter Saez y Maximiliano Martínez. El Ministerio de Seguridad ha ofrecido recompensa para quien aporte datos certeros para dar con estas personas. Lo cierto es que, bueno, el caso está en esta situación. La investigación no ha avanzado más allá de lo que sabemos. Incluso el abogado defensor de uno de los detenidos de Rivero lo que dice es, se han levantado pruebas en el vehículo que se vio en el hecho, vehículo que es de mi cliente pero que no manejaba él. Entonces le está pidiendo a la justicia que revea la situación de tener detenido a su cliente. Hoy les consultábamos a los presentes en la marcha sobre todo esto, pero ¿saben lo que noté? Que más allá de seguir pormenorizadamente la causa había mucha emoción. También bronca, también impotencia, pero noté mucha emoción, quiero decir. Era muy querido. Esto me llamó la atención porque uno ha cubierto varias marchas en hechos muy dolorosos y siempre hay dolor. Pero lo sentí muy palpable en esta ocasión y claro, me decía el hermano, todavía estoy de duelo. Vamos a escuchar justamente a Antonio Jiménez, hermano de Emilio, a Valeriano Paz, amigo de la familia, y también a Marcelo Estudillo, amigo y secretario del mercado cooperativo de Guaymallén. Mis amigos en realidad me dijeron, hagamos una manifestación algo, Antonio, para que esto no quede así, impune, que no. Hagámoslo notar un poquito. Ahí algunos querían hacer algo más, no tan pacífica, cortar una calle. Digo, no, no cortemos ninguna calle si somos trabajadores. Somos trabajadores. Y bueno, con el dolor en el alma que uno tiene, lo hicimos. ¿Qué opina de cómo va la investigación? Yo no entiendo nada. Imaginate, yo soy un vendedor de fruta, de verdura. Lo que veo es una realidad. Que cada vez caminamos con mucho miedo por las calles. Mucho miedo tenemos en las calles. Y otra realidad que veo es que los presos salen, vuelven a hacer daño. Estos tipos estaban identificados aparentemente, porque veo noticias, no por otra cosa. Y bueno, y siguen en la calle como si nada. Eso es lo que no lo puedo entender. Difícil todo este tiempo desde que Emilio no está, ¿no? Y sí, imaginate. Es un dolor terrible. La sonrisa de mi madre no la voy a ver nunca más, como la veía antes. Esa es una realidad que me toca vivir a mí. Esta semana vamos a compulsar el expediente para ver en qué se puede colaborar con la investigación. Necesitamos que se despliegue mucha más energía en la investigación, en los recursos humanos, tecnológicos, todo. Es momento de cambiar esto. El defensor de uno de los detenidos está pidiendo la libertad, porque dice que si bien aparece en escena su auto, él no lo manejaba. Claro. Apuntamos a que se acelere toda esta investigación, porque después hay muchas pruebas que van a desaparecer. Si una de las personas tiene todas las maneras de probar que no estuvo en el hecho, no estuvo. Pero las otras personas que sí estuvieron, tienen que pagar por este delito, que es muy grave. Sumándose a este pedido. Sí, muy duro. Lo que nos pasa a todos, no solo por Emilio, que ya no está, sino por todos los que quedamos trabajando acá. Es mucho el temor que tenemos de seguir trabajando, y por nuestro amigo que se merece esto. Ojalá que agarren a estos tipos, porque la verdad que sin justicia no hay país. Este muchacho era uno más de nosotros. Un trabajador, un tipo que generaba laburo. Pero hoy no está, y parece mentira que estemos reunidos por esto. Justicia. Justicia por Emilio. ¿Cuánta emoción en cada una de las palabras con las personas que hablaste, Marisol? Sí, totalmente. Confían en la justicia. Esta causa está en manos del fiscal Carlos Torres. Torres decía, caratulada como homicidio criminis causa cuando se comete un delito para tapar otro. A ver, se supone que la intención era el asalto. Como no pudieron concretarlo, terminaron disparándole a Jiménez y provocándole así la muerte. Bueno, habrá que ver si hay avances en la justicia. Por lo pronto, la familia ha hecho esto. Están constituidos los familiares como creyentes. Recién escuchábamos a una persona que decía, vamos a compulsar el expediente. Es un amigo de la familia que se va a sumar. Ellos van a sumar fuerzas, pero dicen que esperan que la justicia haga todo lo posible para que el caso no quede impune. Ojalá que así sea.